Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. El día de hoy vamos a hacer unas paletas de fresa natural deliciosas. Crealmelo, súper cremositas, el sabor más que natural por la fresa natural que aquí la tenemos. Súper deliciosa, la tenemos aproximadamente, son dos tazas de fresa, la que yo tengo aquí picadita, porque la vamos a moler junto con lo que vamos a ocupar. Miren, aproximadamente yo tengo aquí cuatro tazas de leche, posiblemente no la ocupe toda, pero mejor nos vale tener más o menos cuatro tazas y así nos sobra. Bueno, vamos a ir a ver cómo nos queda mientras la mezcla, dependiendo, pues, ahora sí que la fruta de temporada. Y tengo dos tazas de fresa picadita, tengo un cuarto de lo que es azúcar regular, tengo dos latas de yogur de este, por eso es que nada más estamos poniendo un cuarto de taza de azúcar, porque ya tiene azúcar este yogur, no mucha, pero tiene azúcar, es el regular. Se dice que son dos. Miren, súper fácil, leche, fresa, azúcar y yogur, es todo. Bueno, pues, ahorita con este calor, la verdad se antoja muchísimo esas paletitas, ahora sí que de hielo, pero súper naturales. Bueno, pues, ahora lo que vamos a hacer es, voy a retirar lo que es mis ingredientes para este lado, para tener un poquito más de espacio, y voy a poner lo que es aquí mi licuadora. Ahora, ustedes la pueden hacer también en su licuadora, la normal, como ustedes, si tienen esta está bien, pero si tienen la normal está también, bien. Ahora, déjenme, yo voy a hacer un espacio porque está alta esta licuadora, pero aquí pueden ir ustedes viendo. Aquí le va a caber todo, fíjense nada más. Bueno, pues, ahora lo primero que voy a hacer es poner la fresa dentro, la voy a poner toda. Ahí está. Voy a poner el azúcar. No sé si se ve bien aquí, déjenme, si no lo voy acomodando mejor todavía. Ahí, ándeles, ahí se alcanza a apreciar mejor. Ahí está. Bueno, ahora sí, lo que voy a poner es el yogur. Aquí está. Igual también ustedes, cuando ya van a hacer su mezcla, la van a batir muy bien. Van a probarla. Si a ustedes les gusta un poquito más azucarado, está bien, le pueden poner poquita más azúcar. Es al gusto de cada quien. Eso es lo que yo le pongo a la mía y es lo que les comparto a ustedes, pero ustedes toman la decisión en ese asunto. Del sabor. Voy a ponerlo aquí. Voy a vaciar todo muy bien. Estas espátulas son fabulosas, son pequeñas, son como las grandes, estas de silicón, pero pequeñas precisamente para esto, para cuando uno quiere sacar lo más que puedes de latas chicas. Estas espátulas están perfectas. Ahí está. Ahora voy con la segunda. Fácil, nutritivo y rapidísimo está esto. Y ahora sí, como dicen, a su gusto de cada quien. La fruta de temporada, con eso es con lo que vamos a trabajar. Bueno, ahora yo voy a poner poca leche y voy a ir viendo cuánto más o menos, que no quede también muy espesa, pero tampoco quede súper líquida. Ahí está. La voy a poner aproximada de dos tazas. Ahí está. Voy a batirlo y voy a mirar. Yo pienso que sí le voy a poner las tres tazas, porque acuérdense que lleva dos tazas de azúcar. Digo, dos tazas de fresa. Ahí está. Son tres tazas y voy a cerrar. Esta cosa. Ah, es que está abierto aquí. Y si está abierto ahí, no cierra, eh. ¿Por qué no cierra? A ver. Ahí está. Ahora sí. Bueno, le voy a poner aquí este frenito que tiene aquí, de este lado, para que no se mueva. Ahora sí, vamos a batir. Cuidado con el ruido, eh. Recuerden que estas baten muy rápido, son muy eficientes, más todavía que la regular. Así es de que vamos a estar leando, porque así de poquito, porque no queremos moler completamente la fresa. La queremos todavía, que se vean pedecitos pequeños, ¿verdad? Pero hay que darle sus... Aquí lo que voy a hacer yo, la voy a abrir. Y lo que voy a hacer, voy a tomar una cuchara y voy a probar cómo quedó el sabor. Si es el sabor que yo quiero, o sea, así de azúcar, o le pueden poner un poquito más. Créanme, está delicioso, súper deliciosa, pero le voy a poner un poquitito más de azúcar. Muy poquito. Listo, ahora sí. Con eso, voy a dejar la mezcla. Con eso y con esa mezcla está perfecto. Tres tazas de leche. Lo cierro otra vez y voy a hacer lo mismo. Listo. Está súper cremosito, súper rico el sabor. Ahora, dejen, retiro esto para acá. Y voy a poner más para abajito. Ahí está, perdón por tanto movimiento, pero bueno, así es. Y yo aquí tengo estas que compré. Pueden comprar ustedes las de su gusto en cualquier parte, pero esas ya las compré yo en Costco. En realidad vienen 12 diferentes. Se pegan, mira, están súper prácticas. Las unes, una con otra, aquí. Pues ahora, lo que voy a hacer yo, voy a ir llenando una por una, ¿verdad? O igual, las pueden llenar todas juntas, como ustedes gusten. A como ustedes se hallen. Hay que llenarlas a las tres. Vamos viendo. Vamos a despegar esto. Retiramos la máquina porque está súper estorbosita. Y ya trae aquí incluido lo que va a ser el palito, estas, este, para portapaletas. No tenemos que comprar palitos, así es que está súper mejor. A la larga te ahorras y la verdad no salieron tan caras, salieron muy baratas. Bueno, pues vamos a llenar todos los huequitos. Hasta donde nos dice la línea, ahí, porque la vamos a poner el portapaletas. Ahí está. Listo. Pues ahora sí, miren. Lo importante. Déjenles enseñar, ya no se me despega. Ahí está. Lo importante es la mezcla, las cantidades. Recuerden cuánto fue. Yo le puse un poquito más de un cuarto de azúcar. Por aquí cosita, porque a veces la fresa viene muy dulce o a veces viene un poquito. Está buena, dulce, pero no tan dulce. Entonces, le puse tres tazas de leche. Dos tazas de lo que es la fresa picadita. Y listo. Dos botecitos de yogur. Es todo. Y van a tener unas paletas súper saludables, riquísimas. Bueno, pues ya saben. Si les gustó, regálenme un like. Y acuérdense también que tienen que refrigerar por lo menos seis horas. Para que sean bien buenas. Bueno, pues ya saben. Si te gustó, regálenme un like. Suscríbete. Mil gracias. Estamos pendientes para el siguiente video. Adiós.